¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos acá de Identidad Luterana. Que nos acompañan en este momento y bueno, los que posteriormente van a ver el video. Les pedimos a todos, bueno, que como siempre, que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan apoyando. Muchas gracias por los que siempre están y comentan y piden temas en particular. Y bueno, en esta oportunidad tengo un invitado muy especial al cual, bueno, aprecio mucho y si hay algo que te tengo que agradecer, Jonathan, ahora en el vivo y encima. Así que por ahí no tuvimos demasiada charla. Es, bueno, te voy a contar, para un parcial de filosofía, tuve, vi uno de tus videos de Santo Tomás y me fue bárbaro. Así que, bueno, con ustedes acá lo tengo al profesor Jonathan Ramos. Bueno, Jonathan, te invito a que te presentes, a que comentes. Me imagino que, bueno, igual la mayoría lo debe conocer. Hay gente que lo sigue en las redes sociales y bueno, para el que no, bueno, yo creo que no debe tener redes sociales o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, bueno, Jonathan, comentále a la gente quién sos. Bueno, mi nombre es Jonathan Ramos, soy profesor de filosofía y de historia. Me dedico a la publicación, a la difusión del pensamiento y la investigación. Difundimos a través de mi canal de YouTube, que se llama Jonathan Ramos, filosofía, metapolítica y de vez en cuando también un poco de teología. Así que lo que tratamos de hacer es simplemente incentivar al pensamiento crítico, al pensamiento libre y sobre todo a la investigación seria, responsable y la búsqueda de la verdad, ¿no? Como horizonte de una vida libre. No te escucho, no sé si es un problema mío. Sí, no, 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 ya está, ahí está. Bueno, el tema que hoy vamos a tocar, que creo que es muy importante, ¿no? Y es un lindo tema que creo que teológicamente muchas veces no se toca, ¿no? Y es Lutero, Escolástica y, bueno, Filosofía y Razón, ¿no? Tan cuestionado que es Lutero sobre estas tres cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que para meternos en el contexto, ¿no, Jonathan? Yo creo que la primera pregunta que te podría hacer es, ¿qué sucedía en la época medieval con respecto a los estudios escolásticos? ¿Qué nos podés decir? Bueno, mira, en realidad la vida intelectual de la Edad Media tiene sus vaivenes, sus altibajos. Ya desde la creación del Sacro Imperio Romano, por Carlos Magno, allá en el siglo IX, ya de alguna u otra manera se va sintiendo la necesidad de crear un pensamiento teológico, filosófico, científico, que respalde la cristiandad. Bueno, ya en el siglo XII nacen las escuelas palatinas, las universidades palatinas, que son, bueno, las universidades del palacio, pero que de alguna u otra manera tienen regencia papal. Después surgen las universidades catedralicias. Y de alguna u otra manera, en el siglo XII se va sintiendo la necesidad de que la universidad tenga una relativa autonomía con respecto a las jerarquías de la Iglesia. Y surge el sindicato de los intelectuales como un movimiento renovador donde hay una confrontación entre maestros seglares y maestros religiosos. Claramente ahí Jacques Le Goff, por ejemplo, en los intelectuales en la Edad Media, va a sostener que surge el intelectual como un sujeto político propio, de alguna u otra manera la filosofía iba a ganar una relativa autonomía. Eso va a hacer que las especulaciones filosóficas, de a poco, si bien continúan con los temas teológicos, ciertamente de a poco, con el escotismo, con el locamismo, bueno, se va desdibujando la alta escolástica en una escolástica baja donde ya no se estudia el ser del ente y sobre todo el ser en sí mismo que es Dios, sino las potencias de la razón. Es decir, todo aquello que la razón puede conocer. Entonces, por ejemplo, Escoto dice, bueno, las potencias de la razón pueden desplegarse en las posibilidades de que el ente sea de esta manera o de esta y otra manera. Ahora, si el ente es así, podría ser así y asá. Y esto tiene esta otra variante y esta otra variante. Entonces, se va abriendo ventanas donde, hipotéticamente, a través de la razón, se va descubriendo todas las posibilidades de ser del ente. Y en virtud de eso, hay un paso de la metafísica a la lógica, de la ontología a la nociología. Y es así que se caen en planteos muy lógicos, muy extravagantes y de sutilezas muy finas con respecto a las distinciones. De hecho, a Guillermo de... a Dunn Escoto se lo conoce como el doctor subtilis. A través de uno de los grandes maestros franciscanos, de los grandes alumnos franciscanos de Escoto, que es... y de Guillermo de Ockham, que es Gabriel Biel, Lutero va a conocer la baja escolástica, donde se estudiaba, por ejemplo, si el principio formal es un principio que está en la materia o fuera de la materia. Ahora, si el principio formal es material, informa la materia primera o la materia segunda. Ahora, si es eseidad, es principio formal sustancial o principio formal accidental. Ahora, si es principio accidental, entonces peracciden o inesencia. Entonces empieza... y bueno, entonces Lutero conoce eso y dice, no, bueno, la verdad que si la filosofía es eso, la verdad que bueno, mucho gusto, prefiero quedarme con ser un asno que estudia lo básico del Evangelio y no estar en las altas cumbres de la filosofía, porque para mí esas altas cumbres de la filosofía no representan nada, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, Lutero es una reacción frente a la baja escolástica, si se quiere. Claro, sí, eso queda muy claro. A veces se cuestiona, ¿no?, de que Lutero en realidad odiaba la filosofía y todo ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, como hablábamos antes del vivo, ¿no?, un segundo, en la disputación de Heideberg, ahora, si quieren, lo puedo presentar, Lutero escribe algo sobre estas cuestiones filosóficas, que si querés las podemos pasar y podemos ir analizándolas, ¿qué te parece? Con todo gusto. Bueno, entonces, yo creo que ahí está el tema, ¿no?, en ver estas cuestiones, porque por ahí siempre se dice así nomás, pero no hay ningún fundamento, nada, nunca se muestra esto, ¿no? Pero, bueno, acá tenemos, en este caso, a ver si se está viendo. No, se me fue. Pero, bueno, ahí lo voy a buscar. Se ve la pantalla, pero no el texto. Bueno, pero mientras, claro, sí, 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 veo que se me fue el texto. Pero, bueno, mientras voy a buscar el texto, pero en esa disputación de Heideberg, habla sobre dos cuestiones fundamentales, ¿no?, sobre teología y filosofía. Entonces, ahí en esta parte, en donde vamos a ver ahora, es el argumento a partir de, permiso, a ver, del artículo 29 al 40, ¿sí? Y esto se encuentra en el tomo 1 de los escritos de Lutero. Entonces, aquel que lo puede ver o lo puede conseguir a este tomo, lo puede leer directamente desde las fuentes, ¿no? Y no decir algo que dijo otro, ni nada por el estilo, ni tampoco ver que solamente estamos hablando así nomás, así, sino con un libro de por medio, ¿no? Que esto es muy, muy importante. A ver, se me está yendo, obra de Lutero Martínez, a ver, perdón, perdón al público, bueno, estamos en vivo, así que estas cosas pasan. A ver, en urgencia de gracia, y la diputación de Heidelberg, ahí está. Acá tenemos los artículos y vamos a el 29. Se ve ahora... No aparece en la pantalla. Tenés que dejar de compartir. Ahora sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno, vamos a leer el 29, ¿no? Dice filosofía. Dice, aquel que quiera sin peligro filosofar en Aristóteles, debe necesariamente hacerse bien simple en Cristo, ¿no? Y acá dice que, bueno, ofrece para leer Primera de Corintios 3.18. Bueno, ¿qué quiere decir con esto Lutero, un poco? Mirá, a Lutero hay que tomarlo como un pastor, y no como un filósofo, porque Lutero de filosofía no sabía casi nada. Es decir, Lutero no es autoridad en filosofía, y no tiene por qué serlo tampoco. Claro. Él es un maestro de la palabra, y de alguna manera, él no desconoce las potencias de la razón, pero se da cuenta que Aristóteles es peligroso, porque Aristóteles siempre estuvo presente en la escolástica, y para Lutero la escolástica es la vanidad de la razón que especula sobre sutilezas y se olvida de la simpleza del Evangelio, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lutero, que tiene un pensamiento muy dialéctico, muy paradójico y muy dicotómico a veces, hace una dialéctica entre la simpleza del Evangelio y la complejidad de la filosofía. Entonces, él considera que la teología de la gloria se hace pomposa, se hincha por sus obras, y una de las obras en las que se glorifica la teología de la gloria es la filosofía, ¿no? Entonces, de alguna manera, Lutero no se está preguntando tanto por el contenido de la filosofía, sino por el tipo de sujeto que crea la filosofía cuando se entromete en la teología. Entonces, lo que dice Lutero es que hay que emanciparla a la razón, que hay que secularizarla a la razón, que la razón sirve para las cuestiones de este mundo, la razón filosófica, la filosofía sirve para conocer las cuestiones seculares de este mundo, pero a la hora de hacer teología hay que dejarla a la filosofía en paz. Eso es un poco el centro del pensamiento de Lutero. Claro. Sí, mirá, me llama la atención esto lo que dice él, ¿no? Dice, Aristóteles reprende y ridiculiza injustamente la filosofía de las ideas platónicas, la cual es mejor que la suya, ¿no? Como puede ser que Lutero era más neoplatónico, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que Lutero está formado en el neoplatonismo de San Agustín. Entonces, esa dialéctica dicotómica de Platón le sirve mucho más a fines del dualismo que plantea Lutero que, de alguna manera, la continuidad, la sustancialidad, el naturalismo y el integralismo que plantea Santo Tomás de Aquino y el tomismo, ¿no? Entonces, claramente Lutero es más neoplatónico. De hecho, el protestantismo en general es más neoplatónico que aristotélico. Sí. Bueno, y bueno, yo creo que una de las cuestiones más acá que vemos también dice, La controversia de Aristóteles contra aquel uno de Parménides sea dicho sin ofensa para el cristiano es un golpe de puños en el aire, ¿no? Que ese también podría llamar la atención de alguno que está entendiendo más o menos la charla de qué se trata, ¿no? Buenas. Sí. Ah, eh... Sí. O sea, lo que está planteando ahí Lutero, claro, es de alguna manera que, claro, como la teología se ha refugiado tanto en la filosofía y se ha vanagloriado de eso, de alguna manera Lutero es una reacción frente a esa pomposidad filosófica y plantea retornar a la pureza del Evangelio. Eso en la carta, en el comentario de la carta de los Gálatas y en algunos sermones va a aparecer mucho, ¿no? Esa idea. Pero yo creo que hay que circunscribir muchas ideas de Lutero como reacciones frente a los usos y a los abusos de la filosofía de la época, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso, bueno, ahora, eso te iba a preguntar, ¿no? Referido a el tema de la escolástica medieval y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí Lutero cuestionaba? Porque muchos dicen que Lutero cuestionaba toda la escolástica. Pero en realidad, ¿qué era lo que cuestionaba? Puede ser que sea las intervenciones, las distintas o excesivas intervenciones que por ahí tenía la escolástica con respecto a la teología y esto, o cómo vendría a ser el asunto. No, la escolástica es un movimiento teológico y filosófico, es decir, no existe la escolástica sin la teología. Pedir una escolástica sin teología sería como pedir un fútbol sin pelotas. lo que sí se puede mostrar es que en realidad muchos de los planteos de la teología se realizaban solamente desde la especulación filosófica. Entonces, claro, quedaba que acudir al Evangelio era una cuestión accidental, es decir, como que podías o no podías consultar el Evangelio para resolver una cuestión teológica, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera a Lutero le parece aberrante que la mayoría de las cuestiones teológicas se resuelvan por la filosofía y no en la consulta del Evangelio, ¿no? Entonces, claro, Lutero es leído como fideísta en función de esa denuncia, ¿no? Pero yo creo que entendiendo la denuncia por ahí se entiende por ahí el énfasis que hace Lutero. En contra de las obras, en contra de la razón, en contra de la filosofía, en contra de todo aquello que los hombres llaman grande, en contra de todo aquello que los hombres llaman digno, que llaman noble, y a favor de todo aquello que los hombres llaman pequeño, inútil, vil o desagradable, ¿no? Entonces, de alguna manera esa especie de dialéctica paradójica de Lutero va a marcar, creo yo, todo su itinerario teológico. Claro. Entonces, yo lo que veo, ¿no? Y lo que voy analizando a partir de también mis estudios es que estas intervenciones por ahí, cuando Lutero habla, por ejemplo, de la que la razón es la prostituta del diablo, esa famosa frase malentendida, viene a ser estas cuestiones que estamos hablando ahora, ¿no? De estas intervenciones que en definitiva también tienen que ver con un tema bastante controversial dentro de la filosofía, ¿no? Entre la separación entre las cuestiones de, digamos, de lo que es la teología y la filosofía, o sea, dividir estas dos cuestiones, ¿no? Y también con respecto a a la distinción entre fe y filosofía, ¿o no? Viene por ahí por ese lado del juego. Bueno, Lutero ciertamente deja muy claro los límites de la filosofía y circunscribe muy bien la utilidad de la filosofía. Lutero va a dejar en claro que todo aquello que se pueda conocer filosóficamente de Dios no sirve más que para ensanchar el ego del hombre, pero de ninguna manera nos lleva a un conocimiento significativo. Hay que recordar que para Lutero el centro del mensaje del Evangelio no es conocer a Dios para tener noticias de él. O sea, Lutero dice Dios no es un ente para el cual nosotros podamos hacer metafísica. No le interesa a Lutero hacer metafísica de Dios. Lo que le interesa a Lutero es el conocimiento salvífico de Dios. O sea, conocer a Dios para saber que eres el primer motor inmóvil, pero irte al infierno hay que ser muy estúpido, dice Lutero. ¿De qué te sirve saber que Dios es el primer motor inmóvil si te vas al infierno? Claro. Entonces, lo importante para conocer a Dios es que Dios es un ser que salva y conocer a Dios es conocerlo como salvador y como señor. y es en función de esa centralidad de Dios como señor y salvador es que Lutero va a circunscribir su teología como Lutero dice la teología es cristología y la cristología es esta urología es discurso de la cruz es teología de la cruz. Entonces, de alguna manera la mediación de la cruz va a ser central a la hora de que la razón pueda especular sobre Dios. Entonces, de alguna u otra manera hay un cierto fideísmo cristológico en Lutero pero bueno, está dentro de los intereses teológicos que él tiene. Lutero no rechaza el uso de la razón de hecho nadie puede acusar a la reforma de ser irracional justamente porque es la reforma la que ha creado el mundo moderno la que ha creado la ciencia moderna la filosofía moderna la técnica moderna la ciencia moderna las revoluciones modernas la revolución francesa la revolución industrial el liberalismo el modernismo la ilustración y todos esos son fenómenos que pertenecen a la reforma protestante entonces si todas las universidades modernas fueron protestantes si los grandes filósofos modernos fueron protestantes si las grandes universidades son fundadas por pastores protestantes si todo el desarrollo tecnológico y científico fue hecho por protestantes y yo creo que acusar a la reforma de fideísta y de estar en contra de la razón es un poco estar medio desinformado claro sí aparte que a ver en las universidades como habrías dicho ¿no? en las universidades más grandes y prestigiosas que tiene el protestantismo se enseña filosofía y hay aparte hay miles de carreras que tienen que ver con el uso de la razón y todo ese tipo de cosas ¿no? no es que en la universidad no se puede no usar la razón no existe universidad donde se digan che mirá acá tenemos muchísima fe y nada más no conozco ninguna universidad que se estudie así claro exactamente bueno es más ahora me acordé de una frase particular de Lutero que dice sobre el uso de la razón ¿no? él decía si si mi llamado como como cristiano está en la política voy a hacer uso de la razón y voy a hacer uso de las leyes naturales dice si voy a a dedicarme a a la caza o a la pesca me dedicaré de lleno a a utilizar todas las técnicas posibles y después dice también con respecto a lo que es la la agricultura también de la misma manera dice analizaré el tiempo el clima dice ahora cuando son cuestiones de fe dice me voy a detener y voy a ver qué es lo que Dios dice y lo que Dios no dice ¿no? y ahí está el tema ese ¿no? del uso de la razón para nada ¿no? es que ahí está yo a veces digo ¿qué qué es lo que se lee ¿no? porque obviamente es un personaje controversial es como que está en la deriva de los dos lados ¿no? siempre yo voy a hablar también como luterano siempre se habla de un lutero ¿no? como el héroe el el esto y después está del otro lado ¿no? de que se lo desnosta totalmente y Lutero era un borracho panzón que lo único que hacía era comer ¿no? y pensaba no ¿por qué esto? entonces hay un límite ¿no? nuestro límite creo que está en ser objetivos y como dijiste al principio que es muy importante buscar la verdad ¿no? y bueno yo yo a lo que voy es que creo que ahora en este momento o sea el que tiene dudas de lo que de lo que venimos hablando bueno simplemente tiene que acercarse a las obras de Lutero y de algunos escritores tanto católicos ¿no? como protestantes que han hablado sobre él y sobre las diversas cuestiones ¿o no? difícil acercarse a Lutero sin entender bueno su contexto sus intenciones su metodología de análisis su vida ¿no? es un autor complejo como todos los autores siempre son complejos los autores no son simples de analizar aparte tienen etapa los autores no es lo mismo el Lutero de las disputas de Heidelberg que el Lutero que el Lutero de Servo Arbitrio el Lutero de las confesiones de Augurgo el Lutero de los comentarios a la Biblia que es uno de los primeros el Lutero que comenta el Magnificat hay todo un desarrollo el Lutero de Sobremesa que es un Lutero mucho más suelto mucho más licencioso en muchas cosas entonces si yo tomo una carta privada que le escribe Lutero a Melanchthon y por una frase de la carta yo quiero analizar todo el corpus teológico de Lutero y bueno a mí se me tiene que acusar de ser una persona poco académica y poco seria porque realmente pretender que con una frase de Lutero se resuelve 90 volúmenes porque Lutero es uno de los autores que más ha escrito en la historia de la modernidad resolver 90 volúmenes con una frase en una carta privada nada que se yo no me gustaría ser alumno de un profesor que hace eso digamos entonces creo yo que hay que tomarse en serio sobre todo por amor a la ciencia no por amor a la reforma ni por amor a la verdad por respeto al método científico como es que un científico tiene que analizar las cosas ¿me entiendes? yo creo que yo siempre digo esto ¿no? ni una defensa fanática ni un ataque compulsivo pueden ser tomados en serio y hoy ya la mayoría de los grandes estudiosos prescinden de esos extremos ¿no? entonces yo creo que eso le hace mucho bien al análisis de cualquier personaje tan controversial como Lutero y de alguna u otra manera el magisterio católico en encíclicas como Unitatis Redintegratio Utunusim va planteando con la comisión para el movimiento ecuménico del Vaticano va planteando cierto va planteando un acercamiento un acercamiento a la reforma un acercamiento un acercamiento un poquito menos desprejuiciado un poquito menos dogmático y un poquito más reflexivo acerca de la figura de Lutero y yo creo que eso le hace mucho bien en general a la ciencia ¿no? hay por ejemplo este libro que tengo en mis manos del cardenal Casper Martín Lutero una perspectiva ecuménica sí ese libro es excelente es muy bueno es muy bueno y a mí me da pena me da lástima ver que hay algunos católicos que parecerían no entender la dirección pastoral que le da el magisterio a las relaciones ecuménicas desde el concilio Vaticano II parecería que ellos se quedaron con un catolicismo tridentino antireformado preconciliar ellos desde esa actitud preconciliar vos fíjate que después del concilio Vaticano los avances del ecumenismo han sido muy grandes de hecho hasta en el 2000 se ha dado la declaración conjunta entre luteranos y católicos con respecto a la justificación por la fe claro después bueno una carta una declaración dominus jesus de joseph ratzinger donde sostiene que propiamente iglesia es la católica y que en realidad al protestantismo solo hay que decirle movimientos religiosos pero no o comunidades religiosas pero no propiamente iglesias bueno eso fue un retroceso con respecto a las relaciones ecuménicas pero yo llamo a la reflexión de que los papas desde Pablo VI en adelante han tenido ya otra mirada con respecto al protestantismo y pensar que la reforma protestante es el enemigo y que la misión del catolicismo es destruirla la reforma primero es anacrónico segundo no es respetar la historia fiel de los textos porque el Lutero este barrigón borracho y sexópata pertenece a una mirada que ha creado un contemporáneo de Lutero que se llama Juan Cocleo y ya se sabe ya los mismos católicos ya han hecho se han escrito muchos libros el mismo padre García Villoslada en los dos tomos sobre Lutero de la vaca ya mismo él explica esa mirada ya es muy cegada y no nos sirve para hacer un análisis concienzudo y reflexivo y crítico de la figura de Lutero entonces a mí me parece que hay que superar esas miradas mezquinas sesgadas y fanáticas para tener una perspectiva mucho más objetiva acerca de la figura de Lutero con sus luces y sus sombras porque esa mirada fanática y romántica sobre Lutero de la iglesia luterana también ya fue dejada de lado hace tiempo y la iglesia luterana ya no presenta a un Lutero de una manera tan romántica y tan apologética como lo hacía en un momento claro exactamente estoy buscando el libro de el padre Ravasi luterándonos pero para que para que vea la gente que uno también lee sus argumentos no es que uno deja de leerlo y yo cuando analicé este libro la verdad me llamó la atención porque hay hay ciertos matices que te dicen que el libro está mal con todo el respeto hacia esa persona por ejemplo viste los los artículos perdón que te corte viste por ejemplo dice LW y te dice un número el número está mal porque las obras de Lutero ponen le llegan al 50 en inglés y Luter Works y por ahí tenía otro número que nada que ver y si ¿por qué no hace un video mostrando toda esa inconsistencia? es que lo voy a hacer lo voy a hacer tenía tenía ganas porque porque yo estaba estaba digamos estaba preparando eso pero bueno después surgieron otras cosas de los finales de filosofía y entonces ¿por qué estudiás? pero bueno estaría interesante hacerlo sí, sí ¿por qué estudiás? estudio la licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de La Plata y bueno y también estuve estuve estudiando el profesorado de ciencias sagradas en en un instituto católico que se llama Pedro Goyena y la verdad a mis profesores hasta he dado una clase de Lutero de lo que era Lutero y el luteranismo está muy bien déjame decir algo con respecto a ese tipo de textos que escriben algunos curitas por ahí sí, sí lo conozco lo conozco al texto no lo he leído no tengo la dicha de haberlo leído todavía seguramente habrán cosas interesantes porque es un autor Rabasi es un autor que muchas veces dice cosas interesantes mira este ciertamente esos textos muestran que el rumbo que eligió la iglesia católica desde el concilio de Trento hasta el Vaticano 2 tiene que ver con un progresivo acercamiento hacia las posturas protestantes sí y esto es lo que transmite para mí esa idea de que la iglesia católica se está luterando es decir va en el sendero de la reforma entonces claro como ellos ya han supuesto que todo lo que hay en la reforma es malo y todo lo que dicen los católicos es bueno cada vez que la iglesia católica adopta una postura que era propia del protestantismo es a priori seguro que está mal esa postura y seguro que la iglesia católica se equivoca entonces vos fíjate cómo estos curitas de barrio parecería que están por encima del magisterio vos fíjate cómo son católicos anticatólicos porque ningún libro católico va a sostener que un curita de barrio está por encima de los cardenales de la comisión de los derechos humanos que la comisión de ecuménica que la que la la sagrada congregación para la doctrina de la fe es decir si las encíclicas papales van en consonancia de el ecumenismo si el concilio vaticano segundo tuvo veedores metodistas por ejemplo migues bonino si si hay una apertura del catolicismo a reconocer ciertos avances en la teología y en la teología bíblica que fueron patrimonio de la reforma protestante bueno parecería que hay curitas de barrio que están por encima de los cardenales están por encima de los obispos están por encima de las instituciones del vaticano y bueno son estos curitas los que les tienen que advertir a los católicos que el rumbo que le está dando el magisterio católico con su papa infalible a la iglesia católica es un rumbo incorrecto entonces fíjate que en el fondo van a ver dos iglesias la iglesia oficial que es la que toma el rumbo de la reforma y del ecumenismo y la iglesia de estos conservadores de vacantistas y lefebristas o pseudo lefebristas que niegan la orientación del concilio vaticano segundo porque en el fondo son lefebristas o sea en el fondo son gente que niega la autoridad pastoral del concilio vaticano segundo en el fondo son lefebristas y si y si son protestantes digamos por así decirlo son protestantes ellos mismos viste protestan en contra del concilio vaticano segundo de su propio magisterio y si de hecho vos fijate que yo tuve un debate con un famoso católico que no puedo decir el nombre y al final él dice bueno pasa que en el magisterio católico está lleno de masonería entonces vos fijate que todas esas ideas que circulan en el fondo dicen bueno entonces la sede está vacante si si los cardenales son masones si el concilio vaticano segundo es moderno y si el papa francisco es mason y bueno son sede vacantista ahora si son sede vacantista y este no es un papa se terminó la sucesión apostólica ahora si se terminó la sucesión apostólica donde está el catolicismo ya no existe el catolicismo entonces somos todos protestantes exactamente y bueno y qué va a pasar ahora cuando creo que se llama el dicasterio para la elección de nuevos santos o algo así que elige que van a elegir supuestamente a gente que ha sido de bien como como una muestra o un ejemplo para para los católicos y según lo que habría leído estaba ahí Lutero Dietrich Bonhoeffer y bueno hay otros más bueno está Gandhi etcétera pero qué va a pasar cuando digan Lutero el ejemplo ya ya lo han dicho con que Lutero era digamos testigo del evangelio imaginate vos cuando digan no Lutero es el ejemplo que tiene que seguir el catolicismo de hombre no de persona bueno a ver yo no diría que Lutero es un ejemplo por varias cosas no si no no o sea yo como luterano te digo no diría que Lutero es un ejemplo el único ejemplo que seguimos los luteranos es Cristo nosotros imitamos a Cristo no imitamos a Lutero a mí no me interesa imitar a Lutero o sea no es mi modelo Lutero no es mi modelo de hecho yo creo que Lutero estaría muy contento de que digamos esto por otro lado entonces este creo yo que esta esta mirada antropomórfica de la santidad de que hay que imitar a los hombres o hay que pontificar las obras humanas y todo eso es una mirada muy católica por otro lado de Lutero nosotros los protestantes no necesitamos que Wesley sea santo casto y puro para admirar el movimiento metodista no necesitamos que John Owen sea santo casto y puro no necesitamos que Calvino no haya volteado nunca un plato es si la reforma protestante va por otro sendero entonces me parece a mí que nosotros los reformados no podemos caer en la trampa de tener que defender a Lutero porque si Lutero es malo entonces la reforma no sirve la reforma es algo mucho más complejo que circunscribirse a la vida y a la obra de Lutero si vos sacas a Lutero de la ecuación la reforma protestante camina camina porque no se circunscribe la reforma protestante a lo que hizo Lutero la reforma protestante es un fenómeno histórico muy complejo concomitante que tuvo muchos orígenes en distintos pueblos y que no todos vienen de Lutero tampoco hay que hermanocentrizar la reforma protestante y pensar que todo nace y termina en Alemania me parece que eso también es una trampa eurocéntrica que la misma iglesia luterana en Latinoamérica ha caído mucho tiempo yo estoy de acuerdo con una teología evangélica latinoamericana y redescubrir a Lutero desde Latinoamérica me parece que es un trabajo teológico importante si creo que es un trabajo que nos debemos todos es verdad y bueno por último creo que esto también es relevante al tema vemos vemos por ahí siempre que que se dice ¿no? de de que las obras de Lutero tienen bueno muchas cosas controversiales como por ejemplo bueno falta digamos malas palabras etcétera ¿no? y yo creo que también eso eso nos debemos como como latinoamericanos y también como hispanohablantes ¿no? el tema de las traducciones ¿no? buenas traducciones porque acá bueno de lo que yo llego a tener con L en total son como 30 obras de Lutero pero están las 10 de Paidós y y bueno y que se hizo edición en la Aurora bueno algunas de Clie y eso ¿no? vos crees que para nuestro tiempo ¿no? y ya ha pasado 500 años de la reforma ¿es importante agarrar y hacer buenas traducciones de Lutero y digamos de más obras que faltan para para conocer un poquito más en profundidad o vos crees que ya con lo que hay es suficiente? no ciertamente para tener una mirada mucho más complexiva de la figura de Lutero es necesario contar con el aparato crítico de las obras el aparato crítico es el texto original en el alemán y todas las variantes textuales y todas las variantes filológicas y traducciones que hay y por qué se escoge esta y con qué criterio se escoge esta otra ese es un texto crítico me parece que falta la edición crítica en español no la tenemos a la edición crítica en español para hacer una tesis doctoral sobre Lutero es necesario tener el texto crítico o saber alemán nadie puede hacer una tesis doctoral sobre Lutero si no tiene el texto crítico o lee en alemán a Lutero no puede no puede no puede no se puede entonces es difícil académicamente y pasan estas cosas que hay un curita que agarra una carta de Melanchthon o pone frases polémicas de Lutero en Google entonces aparecen tres o cuatro frases polémicas y ya se presenta el curita como autoridad en Lutero él es un doctor en filosofía y en historia y hay que escucharlo como autoridad porque él se leyó todas las obras de Lutero y él sabe que Lutero dice que las obras no valen la pena Lutero manda a los cristianos a pecar y Lutero manda a la desidia y Lutero es un licencioso que manda una vida licenciosa este bueno es poco serio yo la verdad que necesito que mis enemigos sean un poquito más inteligentes porque sinceramente es muy aburrido cuando alguien pretende atacarnos con cepitas o con cevitas este son no no me divierte no me divierte que alguien con dos frases de Google pretenda acabar con un hombre que escribió casi 90 volúmenes entonces me parece que necesitamos adversarios un poquito más un poquito más interesantes y si bueno Jonathan te doy las gracias por bueno por aceptar esta invitación por esta charla y bueno por último te quería decir si a ver si querías que anunciar un poco más sobre el tema de tus cursos de filosofía donde pueden escribirte y además de eso bueno tus libros también para que la gente conozca si mira yo tengo varios libros entre ellos teología de la teología el lenguaje de Dios de santo Tomás a Jean-Luc Marión crítica de la razón crítica con prólogo de Agustín Laje este y mis cursos de filosofía se dictan los domingos a las 18 horas en mi canal de YouTube ahí está toda la información nos pueden escribir a curso filosofilosofia jcr arroba gmail punto com curso filosofia jcr arroba gmail punto com y bueno acá está mira el otro de los libros el de crítica de la razón crítica este es un libro de filosofía el otro es de teología y bueno estamos estamos muy activos realmente estamos muy muy activos te agradezco por invitarme a este canal tan lindo realmente unidad luterana es un concepto que a mí me me gusta mucho este amo a la iglesia luterana y y bueno estoy acá para lo que para lo que necesiten voy a subir el video en mi canal también así que seguramente los van a conocer a ustedes también y bueno un fuerte abrazo y bendiciones para toda tu audiencia también bueno listo gracias Jonathan bendiciones muchas gracias